Esta carta Pensamientos que vuelan, más que las aves Llévales te suspiro, a quien ya sabes No sé cuál de los males es más terrible Si el amor o los celos de un imposible Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde En la verde mojada, se quema y no arde Un picaflor volando, pico tu boca Creyendo que tus labios, eran dos cosas Y sé que las heladas, queman los yuyos Así me voy quemando, mi amor es tuyo